... ...este fin de semana la solidaridad ha salido de paseo... ...y se ha instalado en la escuadra de las caballerizas reales... ...de la mano de la Asociación Española contra el Cáncer... ...puestos de ropa, comida, bisutería, utensilio... ...y demás posibilidades de regalos... ...dispuestos a llenar la hucha de la Asociación... ...como padrino de lujo José Manuel Soto, cantante sevillano... ...que como van a oír, siempre está dispuesto a acudir... ...a las llamadas de las asociaciones que le piden su colaboración... ...porque cree, como muchos de nosotros... ...que estamos obligados de corazón a echar la mano que podamos... ...primero convocamos a María Luisa Cobo, Elena Dandauro y Soto... ...para entrevistarlos, pero poco a poco... ...el improvisado ser que montamos en mitad de las caballerizas... ...se nos fue quedando pequeño para todos los que querían... ...dedicarnos unas palabras a la PTV. Nos hemos venido aquí a las caballerizas reales... ...María Luisa, ya saben cómo es, que ya casca, casca... ...y nos dicen, acá ya, María Luisa, que estamos en la tele... ...claro. ...que tu madre fue la promotora de todo esto... ...que fue la que me metió a mí... ...que desgraciadamente murió... ...pero me cogió y ya no he soltado. ...y sigue estando aquí, porque María Ángeles, ponte aquí pegadita... ...sigue estando aquí, el espíritu de las personas no se pierde... ...el espíritu de las personas no se pierde... ...y sigue estando por todos nosotros. Unos días que va a estar aquí concentrada... ...la Asociación Española Contra el Cáncer, las caballerizas reales... ...en un mercadillo y os traeis un padrino de lujo. Pero de lujo, de lujo, de lujo. ¿Quién me iba a decir? Que yo iba a estar agarradita a José Manuel Soto... ...cuando ha sido mi ídolo toda la vida, vamos. Y viene agarradita que está. Vaya hijo, y no te suelto, eh. No te suelta, tú no sabes a quién tienes las hojas, José Manuel. ¿Cómo ha sido esto de venir aquí a Córdoba... ...y estar aquí, bueno, arropando la Asociación Española Contra el Cáncer? Bueno, porque yo a Córdoba... ...siempre que me llaman vengo... ...porque a mí me encanta Córdoba, yo soy medio cordobés... ...yo me crié en el Carpio, aquí al lado de Córdoba... ...porque mi padre era agricultor y llevaba fincas por aquí... ...y yo siempre he tenido mucha relación con Córdoba de toda la vida... ...y venir a las caballerizas reales, para cualquier cosa, es una maravilla... ...si encima vienes a colaborar con la Asociación Contra el Cáncer... ...pues todavía mejor, ¿no? ...que yo creo que son una gente ejemplar... ...en toda España hay eventos maravillosos de la Asociación Española Contra el Cáncer... ...se ha estado en unos cuantos... ...y es una cosa que no se le puede nunca decir que no... ...porque nos toca a todos por algún lado, ¿no? ...y entonces pues aquí estamos encantados... ...y además lo vamos a pasar muy bien... ...y vamos a tomar aquí unas copitas... ...y vamos a echar un ratito y vamos a conocernos... ...y vas a cantar, y vas a cantar... ...yo no vengo para cantar, pero vamos, si hay que cantar se canta... ...alcaldesa, una vez más, bueno, aquí arropando... ...la Asociación Española Contra el Cáncer... ...a todas las actividades que haces... ...bueno, a todas las que puedo... ...que son menos de las que me gustaría, sin duda... ...pero sí es verdad que yo creo que esta es de las actividades... ...que realiza la Asociación Española Contra el Cáncer... ...en la que puede notar un poco también... ...la generosidad de la ciudad de Córdoba y de la provincia de Córdoba... ...porque es verdad que ellos y ellas se entregan... ...en cuerpo y alma durante todos los días del año... ...y hay poquitas ocasiones en las que la ciudad... ...puede demostrarles de alguna manera... ...y corresponderle con esa generosidad y esa solidaridad... ...y en fechas como estas, muy cercanas ya a la Navidad... ...yo creo que no hay una excusa mejor... ...para poder venir, echar un vistazo a cada uno de los puestos... ...y en esos compromisos que todos tenemos de obsequiar con algo... ...creo que si además eso lleva la etiqueta... ...porque lo que lleva detrás la Asociación Española Contra el Cáncer... ...es una etiqueta de generosidad, de solidaridad... ...de estar con quien más lo necesita en cada uno de los momentos... ...pues ese regalo será mucho más completo... ...que si lo hacemos en cualquier otro lugar... ...y esa es la manera también de demostrarle... ...el esfuerzo que están haciendo... ...y que ellos reciban un poquito de lo mucho que dan a lo largo del año. Yo creo que con esto que ha dicho la alcaldesa... ...ya poco más se puede añadir... ...María Ángeles Luna, hemos dicho antes... ...que aquí hacía un poco de frío... ...pero mucho calor en los corazones y en los sentimientos. Bueno, porque la Asociación da calor... ...no solamente a los familiares... ...sino sobre todo a los enfermos de cáncer... ...yo creo que esta Junta Directiva se merece un aplauso... ...muy grande y un beso muy fuerte por el trabajo que hacen... ...por eso desde la Junta de Andalucía... ...no podemos hacer nada más que arroparla... ...en todo aquello que hacen, en todo lo que llevan a cabo... ...que es mucho, pero mucho, mucho, mucho. Bueno, eso que ha dicho ella, un aplauso... ...pues venga, un aplauso, que sí, a que damos a nosotros para empezar. Todos son mujeres, que son, menos yo... ...que son las que están en todas estas cosas... ...yo te lo digo porque voy a muchas cosas... ...y siempre, en las asociaciones del cáncer... ...en la del autismo, en la del síndrome de Down... ...en todas las asociaciones benéficas que hay... ...las que tiran son las mujeres... ...los maridos van detrás de... ...pero las que tiran son las mujeres. Pues muchas gracias a todos y venga, a esa inauguración, gracias. Muchas gracias. Está claro que se puede y se debe contribuir... ...para conseguir los objetivos que se marcan en asociaciones... ...que buscan mejorar la calidad de vida de quienes lo necesitan... ...si encima nos podemos llevar algo a casa bonito o rico rico... ...pues mucho mejor. ¡Suscríbete! 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 ... ... ...